La verdad concreta, el espacio que te contará lo que el poder oculta, con la conducción de Gustavo Vera y Lucas Schaerer, y la participación especial de Marcelo Figueroa y Mario Vivela, en la producción Gisela de Lilo. Esta es la historia, la historia de un hombre común, que un día mirando hacia el cielo, lo deslumbró una señal. Buen día. ¿Cómo vas? Muy bien. Hoy tenemos un programa bastante intenso, que tiene que ver con temas que se están desarrollando en el panorama nacional e internacional. En primer lugar, bueno, vamos a entrevistar al secretario general de la CTA, Pablo Michelli, por la ola de despidos, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito privado. Ellos han hecho una estadística y tienen un diagnóstico respecto a esta preocupante situación. Vamos a hablar en algunos minutos con él. Hubo una polémica bastante grande vinculada al Papa Francisco en la Argentina y algunos mensajes que habría para jueces y fiscales, en los cuales la Alameda los ha tramitido, que tienen que ver con la preparación de un coloquio sobre trate crimen organizado que se va a desarrollar en la Academia Pontificia. Y nadie más autorizado para hablar del tema que el director de la Academia Pontificia, Marcelo Sánchez Torondo, que está en la Argentina por unos días, y lo vamos a tener acá hablando sobre este tema, hablando sobre la importancia que Francisco le otorga al combate contra la trata, el crimen organizado, la nueva forma de esclavitud, a la cantidad de coloquios internacionales que ya se han desarrollado con distintos ámbitos de la sociedad civil, y también explicándonos un poco sobre la vida y obra de María Antonia Paz Figueroa, más conocida por los originarios como Mamamantula, una laica que trabajó durante muchos años junto a los pueblos originarios y junto a los jesuitas en el momento más álgido, digamos, de la conquista, que cuando los jesuitas fueron expulsados continuó gran parte de su obra, que tuvo un contacto directo con Mariano Moreno, con Castelli, con los pioneros de la Revolución de Mayo, y que en este momento en el Vaticano se está estudiando seriamente la posibilidad de canonizarla a partir de muchas obras que ha realizado, que, bueno, Marcelo Sánchez Sorondo, el director de la Academia Pontificia, nos va a explicar, y a propósito de la impresión de un libro que se llama Mamamantula, la peregrina de los esteros, que lo escribió Cintia Fernández y que va a ser presentado el próximo jueves a las 5 de la tarde en la legislatura porteña con la presencia de la autora, del director de la Academia Pontificia y de quien les habla. Pero en primer lugar queremos referirnos a algunos gestos, mensajes y acciones que ha tenido Francisco en relación a profundizar el diálogo interreligioso en aras del bien común, y para esto le vamos a dejar la palabra a nuestro especialista, Marcelo Figueroa. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias, buen día. Y mirá, la verdad no voy a empezar por una frase de Francisco, voy a empezar por un documento de Naciones Unidas, es la resolución 65 barra 5 de octubre del 2010, el cual por supuesto Argentina suscribe, y en la resolución misma establece esta semana, la primera semana de febrero, como la semana mundial de la armonía interconfesional. Y es curioso que no se haya difundido en nuestro país, alentamos que se haga, porque en el punto 3 dice que alienta a los estados a la difusión de estos mensajes de armonía interconfesional. ¿Cuál es el sustento? Que el diálogo entre las religiones constituye en dimensiones importantes en la cultura de la paz. ¿Por qué traigo esta mención también hoy? Porque a través de todos los gestos que nosotros vimos durante todo el mes de enero, que coincidió con la oración del mes de Francisco en todo el mundo por el diálogo entre las confesiones de fe en búsqueda de la paz, que incluyó visitas a sinagogas, una visita a una mezquita, un encuentro muy importante en lo que tiene que ver con los preparativos de los 500 años de la reforma, durante el mes de febrero, y ahí quiero hacer pie, cambia, todos los meses cambia la intención de la oración. Ya a partir del 1 de febrero, la intención mundial de oración de la red mundial de oración del Papa es a través de un contenido universal que es el respeto de la creación, que cuidemos la creación, recibida como un don, que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Pero en el contenido oficial de esta oración por la creación, dice, para que aumente la oportunidad del diálogo y de encuentro de la fe cristiana en los pueblos de Asia. ¿Por qué traigo a corazón todos estos conceptos? La oración del mes pasado, el documento de Naciones Unidas, la oración verde, entre comillas, de este mes. Porque en la concepción del diálogo, del encuentro entre las confesiones, de la armonía interconfesional, me encanta esta palabra, porque tiene que ver de una integración ecológica, volvemos a redimensionar el documento Laudato Si de Francisco, en lo que tiene que ver con el encuentro interreligioso, como una ecología cultural. Más que como un documento verde, que bien podría ser citado solamente así. Entonces, con un objetivo, ¿no? El objetivo de búsqueda de la paz concreta. De hecho, en el capítulo final de Laudato Si hay un llamamiento a todas las personas que se dicen creyentes de todas las religiones que habitan el planeta, a tratar de buscar los puntos de encuentro alrededor de dos ejes fundamentales. El cuidado del medio ambiente y la preocupación para sacar a los pobres de su situación y elevar su promoción humana. Y en esto, creo que esto le da un cierre ecuménico, digamos, brillante a ese documento, donde nos llama a ser administradores responsables de la Casa Común, que es básicamente el planeta donde habitamos, nuestra casa, y además nos llama a tener una solidaridad intergeneracional. O sea, a tener presente que nosotros estamos de paso por esta tierra y que tenemos la obligación de cultivar, de labrar, de trabajar, de administrar responsablemente este lugar que después van a habitar nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones. Exactamente. De alguna manera, si bien, como bien vos mencionas, la tierra, la casa que se habita, es dada como un don, la fe también es un don, bíblicamente hablando, San Pablo dice que la fe es un don. Entonces, tomando el término ecuménico en el sentido griego, porque en el sentido griego el ecumenes es la tierra habitada, y ecumenismo viene de ahí, de esa raíz de lo que tiene que ver con la tierra habitada, todas las confesiones de fe que habitan en nuestro planeta, deberíamos también entender que nuestra armonía ecológica de las religiones tiene un sentido, una sentida pertenencia de uno con el otro. Por eso la encíclica Laudato Si no solamente termina con una invitación a todas las confesiones, sino que comienza de una manera ecuménica, porque comienza con la cita de un obispo ortodoxo, y mantiene, principalmente en el capítulo 2, que habla del evangelio de la creación, invita no solamente a todas las religiones, sino a todos los hombres de buena voluntad. ¿Qué tiene que ver? El cuidado de la vulnerabilidad de esta casa que es un don, en el sentido ecológico, en el sentido ecológico tradicional, de los cultivos, de la agresión en el microclima, pero también de los vulnerables de la sociedad, que forman parte de esta armonía. Entonces, no se concibe hoy en día una ecología, y no se concibe hoy en día un ecumenismo entendido en términos de las religiones, si no metemos el tema del cosmos, y si no metemos, obviamente también, como centro de esa unidad, al hombre, y especialmente al hombre en su vulnerabilidad. Esto es proteger a los vulnerables, es proteger la ecología que debe funcionar de esa manera. Ninguna de las religiones debe sentir que está fuera de este compromiso de protección y cuidado de los vulnerables de nuestro pueblo. Sí, vale recordar que para Francisco, la pobreza, la vulnerabilidad, las migraciones y el hacinamiento, tienen una relación directa con el calentamiento global, con la destrucción de la biodiversidad, con la deforestación, con los monocultivos, con la destrucción de los ecosistemas acuáticos a través de distintos experimentos de pesca con cianuro y dinamita, bueno, en fin, él hace toda una descripción en el capítulo 2 de consensos científicos universales respecto a la marcha suicida, digamos que la propia humanidad está encarando frente a la casa común, y plantea que un planteo ecológico es un planteo social porque esta erosión y esta destrucción, digamos, del planeta, la primera consecuencia que tiene es sobre los sectores más vulnerables, o los sectores más desprotegidos que se quedan sin el sustento para poder trabajar, tienen que emigrar, tienen que hacinarse, y cuando se hacinan, digamos, se convierten en caldo de cultivo, de vulnerabilidad, para estas nuevas formas de esclavitud, para estos capitalismos aventureros que basan su acumulación en el narcotráfico, en la trata, en el trabajo esclavo. O sea, no es que la ecología y lo social son temas que tienen que ir juntos simplemente por una preposición, digamos, que haga Francisco, sino que en el audato sí desarrolla la interdependencia, ¿sí?, entre la tierra y la situación de los seres humanos, y particularmente de los países pobres y los sectores periféricos. También habla de una deuda ecológica, habla de que la globalización tiene que reconstruirse en base a la solidaridad y la cooperación internacional, y que los países que se han beneficiado del paradigma tecnocrático, que se han beneficiado económicamente, sobre la base de haber espoliado muchas veces a los países pobres, a través del extractivismo, a través del uso desmedido de la energía basada en el petróleo, y un montón de factores, tienen que compensar esa deuda ecológica con esos países que han quedado en una situación de más vulnerabilidad que antes, ¿no? Y ahí está donde juega un papel central todas las confesiones, y ahí juega un papel central, y de esto después vamos a estar hablando, aquel encuentro que hizo a fines de 2014 Francisco con los líderes de todas las religiones en la Academia Pontificia, en la cual hubo un manifiesto para considerar a la trata como delito de lesa humanidad, que fue el primer paso para empezar a buscar fórmulas de acuerdo para trabajar por el bien común, por el bien común universal, ¿no? Que es la elevación de todas las condiciones que permiten la promoción humana en comunidad. Exactamente, yo creo que así como la fe no es algo que se establece, sino que se reconoce, la ecología en un sentido integral, como vos lo describís, y como está en la encíclica, no es algo que Francisco establece, sino que lo reconoce, y cuando lo reconoce y lo mira, uno no puede más que decir hay una responsabilidad, que si hay una desintegración, desarmonía universal que establece la igualdad entre los seres humanos y su relación con la creación y con el creador, si hay una desintegración, el trabajo de alguna manera de todos los seres humanos y muy especialmente de aquellos que tenemos alguna confesión de fe, es volver a integrar lo desintegrado, no para hacer algo diferente, para hacer lo que es el plan original de Dios. El plan original de Dios tiene que ver con una integración en armonía, en donde todos cohabitan pacíficamente. Lo creado, los hombres, y en ese sentido, el bien común tuvo una dimensión, no solamente política, sino una dimensión integradora de todo el universo. Porque el bien es, de alguna manera, una frase que en el relato del Génesis utiliza el mismo Dios en el relato de la creación, cuando dice, cuando terminó todo, dijo que estaba bien. O sea, el bien común, el bien comunitario, es la primera declaración, la primera palabra que utiliza Dios en el relato de Génesis, cuando termina de crear todo y termina por el hombre. Esto está bien. Esto está bien así. ¿Qué hizo el hombre? Desintegró. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Colaborar en esa tarea inicial, primigenia, de ese bien, de ese orden, de esa integración, que tiene que contener a todos, principalmente, aquellos que primero fueron excluidos. ¿Cuáles fueron? Obviamente, los que tenían menos posibilidades y menos poder para mantener esa integración. Así es. Bueno, muy bien. Hemos abordado la importancia que tiene el sentido de la oración en el sentido interconfesional, interreligioso, los gestos que ha tenido Francisco en las últimas semanas que tienen vinculación con lo que Marcelo explicaba, y la estrecha vinculación de las dos cuestiones con el texto de Laudato Si, que es un texto que seguramente va a dar que hablar por muchísimas décadas. La verdad concreta, el programa de Gustavo Vira. Represión y diferencias que me quitan los derechos como balas, perdidas, me tiran con desecho, directo a ideales y a la lucha en el cemento, directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, mandan los fascistas, los políticos, presionan con toda su policía, se cagan en la asamblea y la consulta por la vida, veo madres con ovario resistiendo en la vida, me sumo con mi letra disparando con mi rima porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayunos, grifosatos y a mi sida. Te lo digo, te lo canto, fuéramos santos. Te lo digo, te lo canto, fuéramos santos. Te lo digo, te lo canto, fuéramos santos. Te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo grito, fuéramos santos. Te lo digo, te lo canto, te lo grito, que fuéramos santos. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza, le pego al sistema sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la Sota y del sucio de Arzani. Porque creo en mi utopía, yo te dugo con mi canto, no queremos el veneno que nos vende monzano. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente me formando y a poco omitando. Te lo digo, te lo canto, ¡Vuera voz santo! Te lo digo, te lo canto, ¡Vuera voz santo! Te lo digo, te lo canto, Te lo digo, te lo canto, te lo grito, ¡Vuera voz santo! Te lo digo, te lo canto, ¡Vuera voz santo! ¡Vuera voz santo! Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto, es lo que los vecinos de el pueblo Malvinas Argentina de Córdoba están llevando adelante cuando impidieron la instalación de la planta de estragénico más importante de Latinoamérica a partir de una movilización popular que después tuvo una expresión electoral y que en las últimas semanas a raíz también y con la ayuda de Francisco que siguió muy atentamente esa lucha se reunieron las fuerzas mayoritarias, digamos la Intendencia y los grupos vecinales que habían obtenido segundo lugar en las elecciones y acordaron impedir que Monsanto se instale en Malvinas Argentinas luego de que fue rechazado el primer estudio de impacto ambiental. Bueno, y hablando de desintegración y hablando de desarmonía y hablando de, digamos, esta ruptura de la justicia distributiva hay un análisis que ha realizado la CTA Autónoma referido al índice de despidos que hay en el ámbito estatal que supera los 27.000 y en el ámbito privado que supera los 22.000 y que realmente es una situación muy preocupante a menos de dos meses de la asunción del nuevo presidente Mauricio Macri. Estamos en contacto con el secretario general de la CTA Autónoma, el compañero Pablo Michelli. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludarte. Buen día. Igualmente y gracias por la comunicación. Bueno, queríamos preguntarte un poco sobre este estudio y cómo ven ustedes las perspectivas, ¿no? En las perspectivas, o sea, estos son despidos, digamos que después va a haber alguna situación económica virtuosa que va a permitir reinsertar o estamos ya empezando un camino de despidos estructurales. Mirá, vos sabés que muchos gobiernos cuando asumen vienen con el verso este de que son despidos para luego procurar mejor empleo, mayor salario, más estabilidad laboral y jamás se cumple con esa premisa. Yo creo que estos despidos son para disciplinar la discusión paritaria, que es el típico actuar del gobierno de porte neoliberal que está cumpliendo al pie de la letra que se sintró en la campaña cuando Melconian dijo que esta economía no era viable con estos niveles de salario y con estos niveles de empleo. Entonces que había que reducir como mínimo el 15% de todo. Y eso es lo que están intentando, poniéndose un techo a la paritaria muy por debajo de la inflación y despidiendo gente a Mancetra como están haciendo en el Estado con la excusa de los ñoquis y ya también en el sector privado con una alta cifra de desocupación. Se ha parado lo de los petroleros momentáneamente por 6 meses, pero bueno, la intención también es que en esos sectores haya un fuerte impacto. Por lo tanto, bueno, si no nos unimos las centrales sindicales, los trabajadores, es muy difícil que vayamos a poder parar esto. Yo creo que hay que pararlo con organización y con lucha, pacíficamente, pero mostrando que no estamos dispuestos a aceptar ni estos aumentos que proponen, que son bajísimos frente al costo de vida, ni estas actitudes de extorsionarnos con despidos sistemáticamente. ¿Cómo ves el escenario de cara a la paritaria? ¿Va a ser un escenario duro, conflictivo? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, mirá, no va a ser un tránsito fácil, porque nosotros teníamos la expectativa de poder no solo recuperar el salario, es decir, empatar frente a la paritaria, hablar del 33% de aumento, más con lo que ha sido el desfasaje del costo de vida los dos meses, diciembre, marzo y noviembre, los precios han aumentado de una manera tremenda y según un cálculo de la Comisión Interna de Delegados de ATE, INDEC, se necesitan 15.500 pesos para una familia tipo como salario mínimo, así que imaginate lo retrasado que está. Ellos se quejan de estar retrasado a tarifa de luz, pero no quieren ni hablar de lo que está retrasado el salario mínimo en 6.060 pesos. Entonces, me parece que va a ser muy conflictivo porque no creo que haya sindicato que acepte negociar por debajo del 33, 30%. Seguramente. ¿Y cómo está la discusión para avanzar en la unificación sindical, sea de modo organizativo o sea de modo táctico? Mirá, yo creo que se van a dar las confusiones muy rápidamente, tenemos algunas conversaciones informales para marchar en la unidad de acciones. Si logramos concretar, qué sé yo, durante este año para parar el ajuste, buscar acción, salir a dar respuesta al conjunto, el tema de unificar tanto que el CGT por un lado como las dos STA por el otro, va a ser un camino más sin obstáculos. Si hay problemas para avanzar juntos en la defensa de los intereses de los representados, calculo que ahí va a ser casi imposible. Pero yo tengo confianza de que frente a esta situación, lamentablemente siempre nos une el espanto, creo que va a haber mejores condiciones para que tengamos más unidad de acción y podamos llevar adelante medidas conjuntas para resolver lo de los despedidos, el tema de la precariedad laboral y abrir mesa de diálogo. Una pregunta ya en el terreno más de la perspectiva social y económica. Hay dos aspectos que nosotros estamos viendo con mucha preocupación. Bueno, en primer lugar, no vemos que el gobierno tenga un plan, digamos, para crear trabajo, para crear trabajo de manera estable. Se habla de obra pública a través de obras de infraestructura, que dependen a su vez de créditos, que dependen a su vez de la negociación con los fondos buitres, por lo tanto, todo eso está en una especie de limbo. Pero fuera de eso, no vemos que el gobierno tenga una preocupación para contener al sector PyME, que agrupa el 60% del empleo, precario o no. Y que en este momento las PyME están estranguladas entre la devaluación que les ha aumentado los insumos por las nubes y la amenaza del gobierno de levantar los aranceles. Digamos, no vemos que haya una preocupación del gobierno por tratar de hacer ese tejido artesanal rama por rama para contener precios y PyME. ¿Ustedes están viendo esto? ¿Ven que puede haber alguna perspectiva? Digo, porque más allá de la discusión de que los salarios no quedan retrasados respecto al costo de vida, que son los que están adentro, ¿sí? Están los que están quedando afuera y los que ya estaban afuera, a través de la precarización o de los planes sociales, pero que no tenían trabajo digno. No estamos viendo por ningún lado, fuera de la teoría del derrame, digamos que ya sabemos que es un fracaso internacionalmente, no estamos viendo que el gobierno tenga alguna beta, algún plan para crear trabajo. ¿Ustedes lo ven del mismo modo? Sí, sí, absolutamente. Yo creo que el único plan que tiene el gobierno es apostar a la inversión externa, pero que en realidad esa inversión externa es algo que fue a buscar a Dago, Macri, y no veo que haya dado esos resultados, por lo menos inmediato. Me parece que no hay un plan para resolver el tema de las pymes, sí hay un plan para acumular cada vez más en favor del capital concentrado, de los grupos económicos más poderosos, de las 500, 600 empresas que concentran el poder en Argentina. Para las pymes me parece que hay un destino bastante incierto y preocupante, al igual que para los trabajadores, la clase media y el resto del pueblo argentino. Y han pensado entre las centrales sindicales, además de la unidad de acción, en que muy probablemente tengan que formular un programa, digamos, de cara a salvar, preservar la fuente de trabajo y crear otras, como en su momento, por ejemplo, fue el programa de los 26 puntos de la CGT. Sí, sí, la verdad que eso, bueno, nosotros formamos parte de una multisectorial en la CTA, donde hemos elaborado una cantidad de puntos el año pasado, que siguen con absoluta vigencia ahora, con mucho más necesidad, que son 32 puntos, donde incluimos la derogación de la ley antiterrorista, es decir, no solo están los temas reivindicativos económicos, sino también los reivindicativos políticos estratégicos, está la lucha contra la minería a cielo abierto, y están los problemas de distribución de la riqueza. Y la idea que tenemos, que yo he planteado a la conducción de la CTA, y la cual ya te estoy invitando a que lo pensemos en conjunto, Gustavo, con tu organización, es que en la Argentina creo que hay que formar un frente nacional por pobreza cero, me parece que el gobierno no puede quedar en el discurso de Macri en la campaña que él iba por pobreza cero, así como Macri está encarando superar la pobreza con más pobreza, y me parece que es momento de que nos juntemos a la fuerza del campo popular, porque es un tema central, hasta que no eliminemos la pobreza en la Argentina a través de un plan de pobreza cero, me parece que no vamos a tener perspectiva de desarrollar una democracia profunda. Así que bueno, la CTA está planteando esta posibilidad, aparte de la lucha reivindicativa, está planteando la posibilidad de conquistar este año ese frente nacional, pues que lo hemos hablado con la CTA, con sus organizaciones sociales, y podríamos llegar a, inclusive con la CTA, para avanzar en esa posibilidad. Sí, es muy interesante y la verdad que es necesario, porque nosotros creemos que la dinámica del conflicto económico-social va a avanzar mucho más rápido que el regrumbamiento o la recomposición partidaria de la fuerza de la oposición. Así es. Con lo cual las centrales sindicales van a estar en el centro de la escena, de la defensa, digamos, de la fuente de trabajo, de los salarios, y van a estar obligadas a tener que ir más allá de lo reivindicativo y a hacer formulaciones políticas más globales, digamos, ¿no? Sobre todo en el entorno al plan económico y a las correcciones que hay que hacer urgentes al plan económico. Y por eso recordaba el programa Los 26 puntos de la CGT, porque sin perjuicio de que cada central tiene su instituto de estudios y elabora sus propias plataformas programáticas, es como que ahora van a estar obligados a converger muchas veces a veces en paro o en medidas comunes en las cuales el programa reivindicativo avance mucho más profundamente en el terreno de formulaciones económicas más de fondo, ¿no? Ese programa de 26 puntos de la CGT de Ubaldini como el programa de Huerta Grande y la falda forman parte de lo que son los programas históricos del movimiento obrero que no han sido superados porque tienen una profundidad, una importancia y han tenido un impacto en su momento maravilloso para sintetizar los problemas de los trabajadores y del pueblo argentino. Así que, obviamente, que sería muy bueno que pudiéramos ponernos de acuerdo en un programa similar. Bueno, Pablo, la verdad que te agradecemos mucho, muy claro tu exposición y bueno, vamos a vernos seguramente en la lucha y desde ya agradecidos por la invitación. No, gracias a vos, Gustavo, te mando un abrazo y saludos a todos. Igualmente, buena semana. La verdad concreta, lo que el poder calla. Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De mi guitarra De tu gobierno Dame Y si te viene alguna duda Ven y agarra la que está dura Si esto no es una dictadura ¿Qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Y si te viene alguna duda Che Ven y agarra la que está dura Si esto no es una dictadura Que ¡Vamos carajo! Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta De tu infierno Dame Vamos Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta De tu infierno Dame Y ya no hay ninguna duda Se está ocurriendo Esta basura Pisura ya la dictadura Verde Volvió la mala Fue corta la primavera Cerro miserable Comiendo lo que nos queda Se llevaron la noche Nuestra última alegría Que te ponía el nuevo Pasar en la noche Se viene el estallido Se viene el estallido Se viene el estallido Se viene el estallido el especialista en temas bíblicos, Marcelo Figueroa, quien conduce, Gustavo Vera. Y ahora vamos a hacer una comunicación con el director de la Academia Pontificia, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, y queremos abordar dos temas, dos temas que son de mucha actualidad hoy en la Argentina. Uno que ha estado, digamos, como la nota más leída de un portal de perfil que tiene que ver con la convocatoria de Francisco a jueces y fiscales para un coloquio sobre trata crimen organizado, del cual participarán jueces, y ahora Marcelo nos va a explicar, que generó muchos revuelos, generó muchos revuelos porque algunos interpretaron como que había una especie de injerencia de Francisco en asuntos locales, y en realidad estamos hablando de temas globales que tienen que ver con la trata, crimen organizado, esta nueva forma de esclavitud, y estamos hablando de una continuidad en las convocatorias internacionales respecto a estos temas a diferentes estamentos de la sociedad civil. Quien más conoce este tema, porque ha participado de todas estas convocatorias desde la Academia Pontificia, es Marcelo Sánchez Sorondo, que nos encantaría que nos expliques cómo este encuentro de justicia, trata y crimen organizado tiene toda una continuidad histórica con lo que ya se hizo en otros ámbitos con ONG, alcaldes, etc. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto de escucharte. Efectivamente, nosotros, por encargo del Papa, que después de encontrar a la Academia, mandó en el mismo sobre, diciendo, Marcelo, quiero que la Academia se ocupe de la nueva forma de esclavitud, del trabajo forzado e incluso de la venta de órganos. Nosotros nos hemos puesto a trabajar en ese sentido. Lo primero que convocamos son los más importantes líderes religiosos, vino también el Papa. Allí se hizo una declaración muy importante que decía que eso era un crimen contra la humanidad. Luego convocamos también en el orden internacional a los más importantes intendentes, alcaldes. Vinieron unas 70, vino el de París, vino el de Madrid, vino el de Barcelona, vinieron 10 de Estados Unidos. ¿Mauricio Macri estaba invitado? Sí, Mauricio Macri estaba invitado. ¿Y concurrió? No, no concurrió. Es decir, era candidato y tenía la excusa que era candidato. Naturalmente, yo creo que lo hubiera hecho venir, para mí no vino. Mandó un delegado, no me acuerdo quién. Pero, en todo caso, al delegado, como hablaban solo los intendentes, tampoco tomó la palabra. En cambio, todos los otros intendentes tomaron la palabra. Fue muy interesante ver cómo el mundo latino, Italia, Francia, Europa, estaba muy interesado en el tema de la trata humana, incluso porque fueron dos víctimas que hablaron, una de la prostitución y la otra del trabajo forzado, y quedaron como vieron a todos los intendentes, que no conocían todos la misma cosa. Y firmaron al final una declaración, ¿no? Firmaron una declaración muy importante, el Papa fue el primero que firmó, y luego firmaron todos, incluso los ingleses, algunos tenían algún problema, pero después que firmó el Papa firmaron, diciendo que iban a hacer lo posible para erradicarlo, porque era un crimen contra la humanidad. De modo que fue una cosa muy importante. De Latinoamérica vinieron unos 15, vinieron 10 solo de Brasil, vinieron 10 de Estados Unidos, vino también el gobernador Brown, pero los americanos más les interesaba el tema del clima, y ahí, bueno, ellos mostraron el problema serio del clima, que naturalmente después en la encíclica se clarificó. De manera que ahora la convocatoria es también internacional, ya se están moviendo en Inglaterra, hay muchos que están muy interesados, los mismos Estados Unidos, y bueno, de la Argentina, esperemos que vengan los más importantes, y yo creo que vos me vas a conseguir algunos también de México y Latinoamérica. Sí, sí, estamos trabajando con México, Honduras, Guatemala, Brasil, Colombia, hay jueces y fiscales que han tenido casos importantes vinculados a trata y crimen organizado, pero si mal no recuerdo, además de los líderes redicciosos y los alcaldes, también hubo encuentros con jefes de policías, también hubo encuentros con ONG. Bueno, es una cosa que también está andando muy bien, acabamos de tener un encuentro, eso es lo que se llama el Grupo de Santa Marta, también fue fundado en la academia, y el que, digamos, el líder de eso, es el cardenal de Londres, que se llama Nichols, y hemos hecho ya cuatro encuentros, uno en el fundativo, en Roma, en la academia, otro en Londres, otro en el Escorial, en Madrid, y ahora van a hacer otro de vuelta en la academia, en octubre, y naturalmente el cardenal lo ha invitado el Papa, esperemos que va a venir el Papa también, para después, para volverlo a centrar en Roma, para después hacer uno, el proyecto es hacerlo en México. Y eso se juntan los obispos, verdaderamente convencidos de este tema, de la trata humana y del clima, junto con los jefes de policía. Y naturalmente el último encuentro vino 80 jefes de policía de todo el mundo, los argentinos vinieron en el primer encuentro, y en el último vino uno también, en el segundo están muy movidos, y ellos mismos fueron los que me dijeron a mí, bueno, pero tenés que invitar a nuestros superiores también, porque los obispos no levantan la conciencia, pero luego la cosa práctica tiene que ser nuestros jefes directos, que son, por eso decimos los intendentes, y que son los ministros de interior. Claro, claro. Con lo cual este encuentro que se va a realizar el próximo 3 y 4 de junio en la Academia Pontificia, jueces y fiscales a nivel internacional, no es más con la continuidad de un montón de encuentros que se vienen realizando desde el inicio del pontificado Francisco. Sí, exactamente, es una continuidad, pero una continuidad importante, porque los jueces, como en este tema, como en otros temas, pero en este sobre todo son decisivos, y queremos que tengan una conciencia muy clara de lo que es el problema, estamos hablando que hay 40 millones de víctimas al año, y aumentan de 2 millones más o menos cada año, así que las víctimas son muchísimas, y esa es la punta del iceberg, porque naturalmente los traficantes son los primeros que disimulan, pero de cualquier manera ya se conocen estas cifras que son oficiales y que las ha dado la Organización Internacional en el Trabajo. Y bueno, y queremos además que cada vez más se haya un reconocimiento de eso desde el punto de vista legal, y que haya realmente una ley que los condene como víctimas, como crimen contra la humanidad, porque eso no prescribe. Sí, supongo que el tema del concepto de declarar los delitos de trate con exos como delitos humaniados e imprecritibles, y el tema de la extinción de dominio, son dos temas que van a estar, o sea, la extinción de dominio como incautación de los bienes de la mafia y su reutilización y recuperación social, creo que van a estar dos temas que van a estar fuertemente en el debate entre jueces y fiscales, ¿no? Yo creo que sí, y eso es muy importante. Esa política que empezó a hacer Italia con la mafia, si no se extiende, no se consigue nada, porque lo que buscan estos es justamente el dinero, así que si se les saca los bienes, se acabó, es la fuente principal por lo que hacen las cosas, ¿no? Sí, hay que recordar cuando Marcelo señala el tema de la preocupación de algunos alcaldes norteamericanos respecto al tema del clima, la estrecha vinculación que tiene el problema del calentamiento global y los problemas de contaminación y todo lo que describe los datos, sí, respecto al daño que estamos haciendo en nuestra tierra, cómo eso impacta en los sectores más pobres que a su turno tienen que emigrar de sus zonas donde trabajaban y donde subsistían, esto provoca hacinamiento y las situaciones de hacinamiento muchas veces son el cambio ocultivo en donde surge este capitalismo aventurero en el cual medrá la trata, el narcotráfico y esta forma de esclavitud, ¿no? No, exactamente, eso es así y por eso el Papa lo junta a las dos emergencias en los datos, sí, es decir, el aumento ya donde hay pobreza es dramático, por ejemplo, en la Filipina, si a de eso se aumenta que con el cambio climático, es decir, el recalentamiento, donde hay lluvias hay más lluvias, donde hay desierto hay más desierto, es decir, se aumenta la pobreza, la gente migra junto con los animales y lo que está pasando en Europa, es decir, Europa no tiene una actitud positiva respecto a la migración pero efectivamente la migración ha sido excesiva, ha sido consecuencia un poco del cambio climático, un poco de las guerras, un poco fomentada también por Estados Unidos y Europa, de modo que eso ha aumentado en gran medida la pobreza y la migración, entonces, pero lo que está pasando es que junto con la migración los que están aprovechan porque no hay leyes claras para recibir a los inmigrantes entonces, por ejemplo, lo que pasa en Italia es que los traficantes consiguen dar documentos a los inmigrantes y sobre todo a las chicas y retienen después los documentos y las hacen trabajar en la calle, es decir, es una cosa dramática pero eso es lo que está pasando. forma de servidumbre y entonces si no hay una ley y si eso no se hace en un orden internacional no sabemos cómo se va a poder afrontar el problema en un modo global. Está claro y me parece que estos encuentros internacionales sirven para socializar buenas prácticas y para tratar de elaborar las mejores ideas para trabajar por el bien común y erradicar esta forma de tema exacto, es un problema que además el Papa lo tiene en el centro de su corazón porque sigue el Evangelio y el Evangelio y la Bienaventuranza es justamente ocuparse de los pobres ocuparse de los que sufren por la justicia de los que sufren porque tienen hambre y sed de justicia y eso al Papa no se lo cambia a nadie y está muy bien en hacerlo y por eso la gente también lo estima porque se han dado cuenta que se interesa realmente a los problemas de la gente Sí, Marcelo Figueroa te quiere hacer una pregunta Monseñor, ¿cómo le va? Buenos días, Marcelo Figueroa le habla Qué gusto escucharlo Igualmente, seguramente sabe que yo soy protestante Sí, sé que usted entiende mucho de comunismo Bueno, más o menos intentamos Mire, le voy a hacer una pregunta porque usted mencionó muy bien que al comienzo de todo este proceso y el encuentro Francisco tuvo una reunión con líderes de distintas confesiones Así es La pregunta es más allá de ese encuentro primario ¿cuál es el rol en este recorrido digamos de lucha y de concientización que van a tener las distintas confesiones en todo el mundo y si quieren Argentina o con lo que tiene que ver con este encuentro más allá de ese encuentro primario ¿cuál es el rol activo? El rol es fundamental porque la novedad que se hizo ya en ese encuentro pero que todavía es totalmente vigente y estamos trabajando también para hacer otro encuentro es la siguiente que en el Concilio Vaticano se habló de crear el diálogo con las otras religiones se habló también del ecumenismo con el mundo cristiano pero eso era más bien para tratar los temas de lo que nos une y lo que no nos une desde el punto de vista digamos de las ideas de Dios respecto de Dios la teología ahora el problema actual es que lo que hay que defender es la identidad humana la dignidad la libertad de la gente con esta nueva forma de clavitud y entonces la finalidad por lo cual es más fácil sobre la base del diálogo que se ha establecido es en cambio encontrarse para defender la dignidad humana para defender la identidad del ser humano que hoy está amenazada especialmente por el traficante que lo único que considera es el ser humano como un producto para conseguir dinero y eso es en una medida todas las religiones están de acuerdo los mismos árabes están completamente en esa línea naturalmente todas las distintas denominaciones cristianas no pueden no estar de acuerdo nosotros estamos trabajando mucho con los anglicanos porque el arzobispo huelvi quiere a toda a toda a toda cuesta trabajar sobre eso con el santo padre y él fue el que movió mucho para ese primer encuentro y ahora lo vamos a seguir haciendo en otros encuentros estamos en eso muchas gracias Marcelo lo último importante el jueves a las 5 de la tarde en la legislatura porteña en el salón Eva Perón junto con la vicepresidenta primera de la legislatura Carmen Polledo quien les habla la autora de un libro muy importante que se llama Cintia Fernández y Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo vamos a presentar el libro Mamán Tula o María Antonia Paz Figueroa Peregrina de los Ceteros libro que el Papa ha leído y que nos ha mandado una felicitación porque se ha logrado imprimirlo de manera en una edición de la legislatura de distribución gratuita que se va a presentar este jueves y si bien en Santiago se tiene bastante conocimiento de quien es Mamán Tula no es tan frecuente que se conozca su obra digamos acá en Capital y sería bueno que nos hagas una pequeña reseña en 5 minutos de los citos más importantes de María Antonia Paz Figueroa Bueno María Antonia Paz Figueroa es la gran santa argentina todavía no suficientemente reconocida en el mundo pero es la mujer que continuó la obra extraordinaria que hicieron los jesuitas que fue tan extraordinaria que naturalmente a diferencia de las otras de las otras grandes compañías órdenes los dominicos y los franciscanos que trabajaron también muy bien pero estos habían organizado una estructura social y económica tan poderosa que desafiaban los estados especialmente España y Portugal y consiguieron a un papa débil como vos sabés cerrar la compañía por un tiempo y claro ella continuó esa obra extraordinaria y por eso el papa enseguida la descubrió y la puso adelante un proceso que estuvo parado por varias circunstancias especialmente por las relaciones entre Argentina el Vaticano y ahora queremos que esta santa que en definitiva es la que vive el espíritu de San Ignacio que es el espíritu de San Francisco en definitiva y que se ocupa de los más pobres y que hizo una orden religiosa para ocuparse de todos los marginados y los excluidos y que entonces convenció al gobernador y convenció a todos a hacer religiosos espiritual en definitiva fue la que creó el clima el clima de la colonia el clima digamos del propio del mundo creollo y por eso cuando vinieron las inversiones inglesas había ya una unidad nacional fundada en la espiritualidad en definitiva católica si de hecho participaron más de 15.000 personas de los ejercicios espirituales a los cuales continuaba María Antonia Paz Figueroa acá en la capital federal en aquel momento de la colonia y aparte había una estrecha relación con quienes después serían líderes de la revolución de mayo no Saavedra Moreno Catelli lo formó ella y el mismo cura brochero naturalmente que le ganó porque se ocuparon bien de él en definitiva se inspiran ellas que hacían lo mismo no hacían agresiones espirituales también hay que recordar que ella fue la que inauguró lo que es la iglesia de San Cayetano así es porque era muy devota de San Cayetano que hoy es la patrona del trabajo así es es una santa después la carta que exhibió eso tiene una fuerza como la de Santa Teresa de Ávila yo creo que es un punto que estamos atrasados y por suerte con un Papa Argentino esperemos que esto va a salir sea la vitificación y luego santificación rápida y podrá ser incluso aspiramos a que sea doctora de la iglesia porque realmente tiene una espiritualidad y además es una mujer es muy adecuada a los tiempos que estamos viviendo no puede ser más oportuno levantar su figura y que sea realmente una luz para Argentina y para América sí, interesante porque se trata de una mujer que vivió muchos años antes que Juana Zurdu y quien era la que se consideraba que era la primer mujer que había estado en las luchas enmasipadoras y que había tenido que ver con estas luchas libertarias y en realidad María Antonia Paz Figueroa ya había luchado mucho digamos para tratar de sacar a los aborígenes de la mitad y a la colago de la diversa forma de servidumbre se había involucrado fuertemente con el trabajo de las comunidades jesuíticas con los ejercicios espirituales también fue una de las primeras luchadoras contra la esclavitud digamos pero sí la trata humana ella es un prototipo nosotros creemos que el Papa Laga también patrona junto con Vaquita que fue una esclava del tema de la trata humana porque realmente ella defendió como a nadie todo el tema de la prostitución y fundó una obra religiosa para que se ocupen de ellas ahora esta orden no siempre se ocupa de lo mismo pero esa era la idea de todos los excluidos de todas partes y especialmente las víctimas de la prostitución bueno y este libro es muy bueno porque hay una reseña bastante interesante de la vida de María la vida y la obra de María Antonia Paz Figueroa y hay mucha documentación que proviene de las cartas que ella tenía con los jesuitas en Francia que tenía con Roma y que tenía con Catarina Rusia también o sea se ha juntado mucha documentación que ha permitido reconstituir parte de esta historia que realmente es una historia la verdad que apasionante porque hay que pensar en una mujer a fines de 1600 desafiando este el mundo desafiando el mundo y la cultura de la época porque imaginate una cultura fuertemente patriarcal machista opresora porque estábamos bajo la bota y el yugo de un imperio y esta mujer realmente desarrollando una tarea libertaria que fue impresionante y que aparte tenía la capacidad de poder ver hechos del futuro que después se desarrollaron fue la que vio claramente tuvo una visión sobre las invasiones inglesas y bueno no pudo verlo después porque falleció pero efectivamente esa visión que había tenido pocos años después se demostró en la práctica que era bueno hay una hay un pedido de las dos cámaras después del gobierno de Roca que pide por la por la santificación de ella de manera que era la conciencia nacional eso demuestra una vez más que era la conciencia nacional que reconoce en ella la inspiración más profunda de la unidad nacional si efectivamente bueno la verdad que estamos muy contentos esta es la tercera impresión que se hace desde un organismo público tengo entendido que la legislatura de Santiago Lestero hizo la primera el congreso nacional la segunda y la legislatura porteña hace esta tercera edición de 3.000 ejemplares de distribución absolutamente gratuita que se van a presentar este jueves a las 5 de la tarde va a estar Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo la autora del libro la periodista Cintia Fernández y también va a estar la presidenta presidente primero de la legislatura Carmen Poyera que les habla Gustavo Vera Gustavo te quiero agregar solo que la legislatura porteña está haciendo una obra enorme por el Papa porteño y es la única que realmente está a la altura de lo que hace el Papa y sigue las cosas del Papa con la publicación de la encíclica y con esta publicación felicitaciones enormemente no sabe lo contento que me pone que justamente los porteños estén apoyando en este modo tan decisivo al Gran Papa argentino bueno te agradezco mucho y sí aparte de recordar que este libro fue declarado de interés cultural por la legislatura en una votación prácticamente abrumadora digamos donde se reconoció el carácter de la primer defensora de los derechos humanos y de género digamos que es María Antonia Paz Figueroa bueno gracias Marcelo y nos veremos el jueves el jueves un fuerte abrazo gracias por la llama Gustavo Vera está en Radio Conexión Abierta yo quiero un papa latinoamericano con plumas ancestrales y los pies en el barro no lo quiero flotando en ningún plato lo quiero mar adentro pescando el milagro abriendo puertas ventanas y armarios que corra aire fresco aire renovado este lado del mundo tiene mucho para dar latinoamerica el mundo y este mensaje de paz yo quiero un papa latinoamericano bueno hemos terminado el trigésimo primer programa hemos tratado el tema del diálogo interreligioso hemos tratado también el tema de la preocupante situación de los despidos en el ámbito privado y estatal y en el último capítulo hemos tenido un importante jugoso reportaje con el director de la Academia Pontificia un hombre que trabaja en la parte académica directamente con el Papa Francisco que ha confirmado este encuentro con jueces y fiscales de todo el mundo el próximo 3 y 4 de junio sobre justicia trata y crimen organizado de manera tal de ahuyentar las visiones paranoicas y preocupantes que hubo alrededor del gobierno cuando se hablaba de mensajes secretos subresticios o alguna supuesta injerencia de Francisco en un tema nacional ningún tema nacional estamos hablando de temas globales estamos hablando de solidarizar digamos socializar buenas prácticas y estamos hablando de recrear la solidaridad y la cooperación internacional en este mundo global para que esté al servicio del bien común y no al servicio de fines egoístas de unos pocos queremos agradecerle a Marcelo a Lucas a Julia a Gisela por este programa y ojalá nos veamos el martes que viene a las 11 en la verdad concreta